¡No, sí, pero yo soy un... ¡No, no, no, no! ¡Cambio y fuera! Maravillados, felices y contentos porque estén ustedes todos con nosotros ahí ofreciéndonos no solamente su cariño ofreciéndonos su respaldo también su like, sus comentarios su seguimiento vía nuestra plataforma www.youtube.com Cambio y fuera Cambio y fuera El día de hoy vamos nosotros a aprender ¿Y con quién más vamos a aprender? Si no es con el de nosotros ¡Rafael El Álvarez! Con un tema vibrante el día de hoy ¿Vibrante? ¿De qué va a hablar? Evidentemente nuestro querido Rafael analiza la etimología de las palabras y evidentemente siempre interesante estos temas que nos trae Rafael y siento como que a mi querida Sariné feliz por sus intereses y por su... Yo no he hecho ninguna pregunta cuando vi de que era que Rafael iba a hablar Y por sus experiencias No, y ella... No, no Ella es... Es más, tiene una colección Espérate, tranquilo, tranquilo Tranquilo Rafael, ¿cómo estás mi hermano? Bienvenido Gracias a Dios, muy bien Feliz de estar aquí y gracias por la invitación No, no, tú eres de nosotros ya Tú eres de nosotros Rafael El Curiosito Sí, Rafael el Curioso Mira, este... Es jole, es jole Una cosa, Rafael Hay una realidad y es que el negocio del cienso cada vez está más amplio en todo el planeta Tierra El Internet se convirtió en un bastión importantísimo que disparó el negocio que se resumía a VHS y a revistas ¿No? Y ahora es una industria Ahora es una industria de miles de millones de dólares De muchos miles de millones de dólares De muchos consumidores Y habían cine aquí Venga, hombre, venga Habían cine aquí de eso, ¿no? Yo me deleitaba con un llavero que tenía ropa entonces cuando tú lo volteabas se escueraba Y lo que tú lo prendías fue... Pero queremos hablar, evidentemente del tema que nos compete el día de hoy contigo es la procedencia del vibrador ¿A quién fue el que se le ocurrió poner esa vaina a vibrar por ahí? ¿Quién fue el que dijo que no pronto tiene que hacer algo más que lo que está haciendo? Bueno, primero me van a permitir hacer un contexto para llegar ahí Obligatoriamente Claro que sí Sí, porque lo importante es llegar Sí Claro, claro Exacto No, porque eso el cienso lo han definido como esa acción en la que cada uno debe poner de su parte Correcto Correcto Sí, sí Así, así Sí, no, no, no Por su parte tiene razón Por su parte tiene la razón Pero comencemos de abajo de llegar ¿Qué es entonces? En la antigüedad sobre todo en Grecia Las mujeres eran muy descuidadas Ay, qué En serio Por dos razones En Grecia nada más Primero porque los hombres solían irse a la guerra Ah, bueno Y tardaban seis, siete meses Ocho Y a veces hasta un año Si leen La Odisea y la Ilíada de Homero se van a dar cuenta de esa situación Y la segunda razón es porque la en la concepción de los griegos y posteriormente la asumió el cristianismo el cienso con la mujer solamente podía ser para la procreación Y ya No por placer No para el disfrute No Tan loco No por placer Entonces ¿Qué pasa? Como era solamente para la procreación Llegó un punto en el que incluso muchos filósofos llegaron a desarrollar una narrativa excluyente de la mujer al punto de decir que si tú te ibas a acostar por placer que mejor lo hicieras con un hombre Sí, verdad De verdad Porque cuando tú Espérate te acostabas con una mujer por placer tu inteligencia disminuía Oh Que es una realidad Sí Uno se pone bruto De verdad Por eso que yo estoy bruto ¿Qué pasa entonces? A partir de eso las mujeres comenzaron a enfermarse de una cosa que le llamaban en ese tiempo histeria que en nuestros campos se conocía como precundía y que hoy le llaman depresión Cualquiera Esa necesidad Sí Claro Que voy a hacer Histeria, precundía Depresión Y hoy depresión Que ahí voy a hacer un paréntesis para aclarar que lo que le llamaban precundía no era lo mismo que el aquejamiento de celos Entonces estaban en el campo cuando decían no porque a mí ya tiene precundía y aquejamiento de celos Entonces ahí estaba El aquejamiento de celos era como fuego intrauterino No Lo que pasa es que estaba la precundía el mal de amor y el aquejamiento de celos Entonces la precundía y el mal de amor sí tenían relación porque tenía que ver con esa situación emocional que te daba cuando tú no eras una persona que era aceptada socialmente hablando o no era correspondida a un determinado Que era feo Era feo Exacto Ahora lo que le llamaban aquejamiento de celos era ese tipo de depresión que le daba a una persona cuando tenía una ruptura amorosa Entonces ¿Qué pasa? Por eso también en la ciudad de Lesbos en Grecia hubo una poetisa llamada Salfo que creó una escuela de poesía y ahí iban solo las mujeres a leer poesía Ya sé por dónde vas Pero ¿Qué pasa? Por el nombre ¿Qué pasa? Que esas poesías en su general eran poesías eróticas y casi siempre terminaban algunas mujeres enamorándose de otra mujer y de ahí que le llamaran lesbianas a las mujeres que suelen declarar su atracción por otras mujeres porque esto surge en la ciudad de Lesbos Grecia impulsada por la poetisa Salfo que Salfo es la primera mujer que públicamente declara su amor por otra mujer Resulta Salfo Salfo Qué lindo Resulta Se salfó de otro hombre fue y cogió callar Resulta entonces que los médicos de esa época que realmente la medicina que hacían estaba más ligada con con la cuestiones de anatómicas naturales y ese tipo de cosas determinaron que la manera de curar eso que llamaban histeria en la mujer era a través de unos masajes pélvicos en la mujer hasta conseguir lo que se conocía como el paroxismo histérico y eso que llamaban paroxismo histérico es lo que hoy se conoce como orgasmo hasta que no venía con eso estoy teniendo un paroxismo ahora mismo hasta que no se sacudía no terminaba lateral mi amor te sientes bien las mujeres quién aplicaba eso allá donde voy las mujeres que no estaban acostumbradas a sentir eso entonces supieron la fila de mujeres enfermándose para experimentar eso iba de aquí a la plaza entonces las mujeres haciendo en fila para ellas que experimentara para hacerse su estudio exacto entonces lo hacían los médicos de la época que reitero no eran más que médicos eran como curanderos pero que iban forzados dígalo iban forzados entonces llegó un punto en que ya no daban abasto de las tantas mujeres que iban y entonces hubo uno de esos médicos que creó un aparatito que tenía como unas terminaciones de vibración para que las mujeres se dieran ellas mismas su masaje y fue eso lo que sirvió de elemento para que en 1887 un señor llamado Joseph Moltimer decidiera crear un aparato con una simulación de un y que a eso entonces posteriormente se le llamó vibrador entonces fue en el 1887 el vibrador se le puso después porque ya después de eso era un dildo común exacto pero tenía como unas cositas que tenía una porosidad entonces eso generaba como algo como si fuese electricidad era como un choque eléctrico como una sensación bueno como cuando tú tienes el telecelular en vibrador así era la cosa entonces que pasa una vez avanza la medicina y surge una ciencia que se va a conocer como sexología van a empezar a decir miren señores en primer lugar de que eso de parucismo histórico histérico eso no existe eso y segundo se puede conseguir y entonces empezaron a desarrollar teorías y de ahí lo que es el vibrador entonces ya se saca de la escena del escenario público y se va a llevar a lo privado y lo privado entonces quienes los van a aprovechar van a ser las industrias que se dedican al tema del y la que por cierto es una de las industrias que más dinero genera al año estamos hablando de más de un billón de dólares al año que genera porque el tema del sector siempre llama la atención por supuesto de hecho hay más creo si mal no recuerdo si mal no tengo el dato creo que un 80% de todo el contenido en internet es por sí sí y es lo que la gente más busca y lo que más consulta porque también hay que decir que a falta de la situación de la educación real a donde se están yendo los jóvenes a buscar esa educación es a la internet eso es ahora que también un presidente mandó a visitar a Google decir que no solamente van a encontrar ahí mucha gente ya no entra a buscar que fue lo que hizo el expresidente sino a buscar cosas de videos y ese tipo de situaciones entonces por eso ya pero anteriormente eso vas a virus a los celulares no eso no va a virus eso vas a virus no vas a virus no verdad no verdad por eso que el tuyo está como pestañeando Rafael en qué momento en qué momento al vibrador se le puso el palito extra pero ven acá Miguel yo me imagino eso es historia es historia hay unos vibradores que le sale como una ramita ¿y para qué que sirve la vaina? son vibradores sinqueños pásame el sinqueño el producto se fue diversificando y eso es como por ejemplo los vehículos tú ves que los vehículos cada rato cada año te hacen un modelo diferente de un mismo vehículo y ese modelo lo único que te le agregan un par de cositas cambió la caja exacto y entonces de ahí para allá el vehículo sube de precio etcétera entonces también esa gente van innovando pasa igual con los vibradores como con los vehículos como tú dices porque son muchos modelos de vehículos para la misma calle sí por ejemplo perdón yo y uno llevaron el programa a la mujer por ejemplo hay un señor como que hay un señor llamado hay un señor hay un señor llamado hay un señor llamado Vitit Montalbón ¿cómo que se llama? Vitit Montalbón muy duro que ese señor la bicicleta el que hizo la bicicleta ese mountain bike ese mountain bike ah perdón ese señor fue destinado por la ONU para defender los derechos de los grupos LGBT y ese señor yo no sé de dónde lo sacó dijo que existen 112 géneros y 12 sexos cuando anteriormente nosotros solamente teníamos dos hombre y mujer y ya entonces entre esos 12 sexos se han incluyendo se ha incluido uno que se conoce como el lumber sexual ¿qué hace ese? que el lumber sexual el lumber sexual en un uber el lumber sexual es lo contrario del metro sexual que el metro sexual es la persona que se cuida mucho que se mantiene que se mantiene bien aseado exacto exacto y tiene demasiado cuidado con su cuerpo entonces el lumber sexual es todo lo contrario el asquerosito es el que usa la barba grande porque viene como el leñador exacto como el leñador porque lo del lumber sexual viene de madera de lumber que es madera no sé como la figura del leñador el tipo que tosco exacto tosco fuerte barbudo etcétera etcétera uña sucia exacto entonces por ejemplo que no le importa nada que el ta si que el ta silvestre no se cuida no se cuida mucho exacto pero a quien no porque porque ahora eso lo que pasa es que en el caso del metro sexual lo empezaron a ver como un tipo de que estaba a un metro de de caer de cerca pero era porque se cuidaba y se que eso se ha hecho por supuesto que eso no está mal claro que no está mal en esa época se depilaban las piernas no como ahora en la zona se las rompen pero antes de hacerse la ceja un hombre ay muchacho oye eso ni de relajo no pero que tú no podías proponerle eso al balbero tú eras loco al balbero y es fácil entonces toda esa creación de esos tipos de también dieron origen a que se empezaran a hacer dentro de esa industria entonces se empezaran contenido para todo eso exacto especie de contenido porque entonces ahí entraba el sapio sexual que es la la persona que se enamora de otro por la inteligencia sí conocimiento me pasa me pasa me pasa estaba bueno el hombre sexual estaba asexual la persona que simplemente no siente una cosa y evidentemente respetando las corrientes de pensamiento de cada quien pero yo entiendo que eso de los diferentes y las diferentes corrientes es un tamaño disparate porque cuando encuentran una osamenta de una persona para determinar quién es primero dicen qué género es hombre o mujer verdad que sí no hay forma de a través de un análisis por ejemplo de una osamenta determinar ah esta persona era ah esta persona era o ah esta persona es tal cosa dicen si es hembra o si es macho si o no si te fijas ahora mismo en Chile por eso iba a decir ya hay una propuesta o sea solo se la han aprobado los diputados aquí también saltan con disparate aquí también saltan con disparate para las mujeres no decirle mujeres sino persona menstruante yo propongo que si eso se aprueba a nosotros los hombres si a las mujeres le aprueban decirle personas menstruantes para referirse a ellas yo propongo exijo y necesito que a nosotros los hombres se nos llame personas eyaculantes entonces personas bueno personas eyaculantes si lo que pasa es que lo de lo de personas menstruantes es porque el concepto de mujer resuelve ser muy tradicionista para poder incluir a otras personas como los que son hombres que según ellos se sienten ser mujeres pero una cosa es que se sienten y otra cosa es que lo sean entonces fíjate como todo eso incluso ha llegado hasta modificar el habla porque por ejemplo dentro de los 112 géneros que menciona Vistín Montalbor habla por ejemplo del famoso género no binario que es porque lo binario es mujer y hombre entonces el no binario es el que no se identifica ni con ser hombre ni con ser mujer que esa vaina yo no la entiendo pues nada ni yo tampoco que es una matecoco entonces para poder incluir al no binario del tren del lenguaje entonces ahora hay que decir todes porque si tú dices todos eso es masculino y si dices todas eso es femenino entonces para incluir a esos entonces hay que a esos a esos bueno si porque esos es masculino entonces hay que decir ahora todes entonces toda esa teoría terminó también revolucionando toda la 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 concepción eh eh no es que rafael tú te pones en los hasta en el instagram tú ves en los gifs ya aparecen los gifs de colores de los todes si no hay el gif típico del arco iris ya no ni bandera y hasta incluso hay personas que se identifican con esa definición que dentro de su vocabulario y lo que escriben lo tienen incluido lo están un poquito mejor pero escuché que esto de mujer menstruante fue de un proyecto de ley que se sometió en chile si pero que había parece un punto de la ley que incluía todas las mujeres por ejemplo en el caso de los subsidios para para toallas sanitarias para las mujeres pobres entonces el incluir para otorgar a mujeres incluía también a las niñas adolescentes o sea y mujeres que no estaban menstruando entonces para ser específico de que ese subsidio solamente le llegue a mujeres que estén menstruando fue cambiado el concepto de mujer por ha sido ha tratado de ser cambiada sí porque todavía tiene que pasar por el senado incluir en ese subsidio a esas personas que necesitaban y no es mejor eso de terminarlo como por un censo o acorde a la edad digo yo no sé eso era como para que niñas que por ejemplo no están menstruando no recibieran como en todos los países esos aportes de la ley no pero es que entonces en ese caso no tenían por qué definir mujer menstruante ni hacerlo por ley hay mujeres y hay niñas exacto mujer y niña en la descripción y vieja mujer y niña y vieja eso también lo podían determinar cuando ella la persona fuera a buscar la ayuda de la toalla sanitaria la persona le iba a decir que deja ver reguero déjame meter la mano claro que no yo entiendo que si se determina con el tiempo del desarrollo la edad o sea hay mujeres y en esto puede 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 abundarlo mejor abundarlo mejor hay mujeres que por cuestiones de salud siendo muy jóvenes han tenido que adelantar en la menopausia claro que sí estirpándole los ovarios haciendo el famoso vaciado lo que se dice por ahí en la calle el famoso vaciado y no solo eso de hecho hay niñas porque son niñas que por cuestión de hormonas ven su periodo menstrual a muy temprana edad sí sea 8 9 años si tú dices tan niñas sí pasa por cuestión de hormonas como también hay otras que se desarrollan mucho más tarde 15 16 años y eso pasa ahí donde dice Rafael el tema de que tenga que hacer el famoso vaciado de que a muchas se les recomiende tener hijos en una temprana edad obviamente ya después de que sea mayor por cuestión de que va a llegar un punto que por salud le llegaría temprana la menopausia porque eso tiene su ciclo sí es la iterectomía sí es importante que nosotros recordemos que Rafael Álvarez estuvo con nosotros acá en esta interesante conversación sobre el inicio la historia del vibrador ¿no? del dildo de ese aparato de entretenimiento para las mujeres empezamos hablando y para algunos hombres empezamos hablando del vibrador y terminamos botando sangre que yo le iba a decir a Sarine y a Miguel que eso en todos los países hay diputados que ofrecen o sea proponen disparate mira aquí con lo de los juegos no no es un amigo full de Israel es un disparate no pero eso yo digo que todo lo que aporte a que un joven no esté en la calle delinquiendo es aprobado es un deporte es un deporte por Dios un deporte como el ajedrez Rafael como te conseguimos en las redes sociales bueno en Instagram aprendo con Rafael ahí estamos ahí estamos aprendo dale dale por el canal 4 la televisión no dejes de suscribirte en nuestro canal de YouTube y pon tu comentario abajo para que le entre la pacolla a uno quizás que a uno le entra a un ochelito si hay comentario si no suscríbete